¡Lo hemos conseguido, chavales! ¡Lo hemos conseguido! ¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogPK. En el día de hoy os traigo uno de los mazos que más ganas tenía de traer desde que salió la Guerra de los Hermanos, y no sé por qué no había hecho hueco todavía, para traéroslo. Y es un mazo que trata de combinar dos de las cartas más interesantes de esta colección, como son Urza, Señor Protector y las Piedras de Fortaleza y Debilidad, que son cartas que podremos combinar para obtener ese Urza Planeswalker que podéis ver aquí encima de mi cabeza. Ese Urza Planeswalker, no voy a leer entero todo el texto que tiene, porque es mucho texto, pero es un Planeswalker de esos que cuando lo juegas, ganas la partida prácticamente, porque hace dos habilidades y las dos son buenísimas. O sea que realmente una burrada de carta que da la victoria casi automáticamente. El problema, claro, es que tienes que conseguir tener en mesa a Urza, Señor Protector, las Piedras también tienes que tenerlas en mesa, y además pagar siete. Y entonces, si eres propietario de ambas cartas, se combina. ¿De acuerdo? Es un poco complicado, pero es factible. Urza no es bueno, pero tampoco es malo del todo. Por tres es un 2-4, no es relevante porque va a ser un mazo de control, básicamente esto, pero hace que te cuesten uno menos los instantáneos y los conjuros. Así que es una carta útil. Por eso llevamos cuatro copias de ella. Ya digo, no es la bomba como carta, pero tiene una habilidad útil al menos, ¿no? Aparte de lo de combinarse. Y me gustan incluso más las Piedras de Fortaleza y Debilidad. Es una carta incolora que puede entrar en cualquier mazo y que hace dos cosas muy buenas, que son robar dos cartas o matar una criatura. Casi una criatura, casi cualquier criatura, digamos, podríamos encontrar. Y una tercera cosa, que es que da dos manás. Aunque ya sé que ese maná solamente se va a poder utilizar para hechizos, digamos, que sean artefactos o para pagar habilidades o cosas de ese estilo. Pero bueno, no está mal del todo igualmente. Es una carta que puede ser bastante útil. Bueno, entonces, ¿cuál sería la idea del mazo? La idea del mazo es un poco loca. Como podéis ver es verde, blanco, azul. Pero la carta que más me gusta del mazo, después de las dos que os acabo de comentar, sería atacar el festival, que bien lo podríamos llamar atacar. ¿Vale? O sea, esta carta, si la consigues jugar, va a poner en mesa directamente gratis dos cartas desde el todo de tu mazo. Bueno, revelas cinco y ponen en juego las que tú, todas las que, dos de ellas entre coste, bueno, mientras que sean de coste cinco o menos. Precisamente las dos cartas del combo son de coste cinco o menos. Además, atacar el festival, si juntas manás suficiente, lo puedes jugar incluso con retrospectiva desde el cementerio. Así que por eso llevamos bastante aceleración de maná. ¿Cómo puede ser la enredadera raíz espiral, que da dos manás para jugar cartas desde el cementerio? Bueno, con retrospectiva, ojito con eso. Catilda, que también da maná. Podemos llevar estas dos cartas así un poco, aceleración de maná, para llegar a los hechitos grandes, porque como podéis ver, es un mazo que quiere, necesita juntar mucho maná. Máquina impulsada, porque es una win condition alternativa. Llevamos círculo de confinamiento como removal, baratito y eficiente. Y, bueno, los cátaros brutales también como removal, baratito y eficiente, que puede ser suficiente para ganar la partida. Emperatriz Arrente, porque es el mejor Prince Walker del formato, sin ningún tipo de duda, una de las mejores cartas blancas de los últimos años. Y distribuidor de pelotas, un poco de ventaja de cartas adicional. Es un mazo que estuvimos jugando el día del acceso anticipado de la Guerra de los Hermanos, pero no había traído, digamos, de forma oficial al canal. Ya lo jugué en directo, pero me faltaba traerlo ya un poquito más aquí de verdad. Bueno, como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, probarlo, jugarlo, etcétera, etcétera. Os aviso, no es un mazo tier 1, un tier 2 flojo, podríamos decir que es, pero me gusta mucho la idea de poder combinar estas dos cartas. Y vamos a jugar partidas hasta que lo consigamos. Vale, como os estaba comentando, como debajo del vídeo os dejo el listado completo del mazo, no voy a ponerme a detallar las tierras que lleva, porque son todas bastante obvias, bastante sencillas, ¿no? O sea, pues tierras verdes, blancas, azules, y luego, por supuesto, como siempre, las tierras legendarias de Kamikawa, que mientras lleves una copia, no te van a estorbar demasiado y siempre pueden aportar algo, pueden ayudar en algún momento puntual de una partida a romper alguna carta específica o lo que sea. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da el mazo, vamos a ver si conseguimos adañar alguna victoria, pero sobre todo a ver si conseguimos juntar ese Urza. No es fácil juntarlo, pero da mucha satisfacción cuando lo consigues. El día del acceso anticipado sí que lo conseguimos un par de veces. Antes de continuar con la partida, os aviso que este 17 de diciembre, en Nexus Sueca, en la tienda, bueno, Sueca, en Valencia, tenéis en la tienda Nexus un torneo de Commander, Commander Leviathan, con un montón de premios, inscripciones a partir de 10 de la mañana. Bueno, entrad en la página web nexusueca.com barra eventos y ahí tenéis toda la información completa, plazas limitadas, así que daos prisa. Y, bueno, en los próximos directos haremos sorteos de códigos de 6 sobres gracias a Nexus Sueca, así que muchísimas gracias a ellos por patrocinar este vídeo. Y, bueno, vamos con la primera partida en la cual, bueno, pues la verdad es que no nos podemos quejar demasiado de la mano porque, además de que salimos, tenemos acelerador de segundo turno, los tres colores que necesita el mazo, y, bueno, dos buenas cartas para acompañar la Emperatriz Cerrante y el distribuidor de pelotones. Es cierto que no tenemos ni a Urza ni a las Piedras, pero, bueno, con esto podemos empezar a defendernos y luego ya veremos a largo plazo nos irá saliendo eso. Pensad que, al fin y al cabo, el mazo es un mazo de control, cuyo prácticamente único objetivo es conseguir combinar esas dos cartas, ¿no? Y ganar gracias al Planets Walker Urza. Así que, bueno, como digo, para comenzar no está nada mal. Tenemos doble mana blanco para hacer Emperatriz Cerrante al final del turno del rival. La mala noticia, yo creo que la mala noticia es bastante evidente en esta partida y es que el rival lleva una mono blue tempo. ¿Qué significa eso? Muchos contrahechizos. Y muchos contrahechizos es casi la peor noticia que podíamos tener. Así que, por tanto, no voy a esperarme a hacer Emperatriz Cerrante al final de su turno porque posiblemente me la contraré este y sea tirar a la basura. Y vamos a empezar con doble enredadera raíz espiral. La zona de explosión es buena porque rompe sus permanentes de coste 1 y, de hecho, lo que voy a hacer es un poco como hacerme el tonto. O sea, simplemente dedicarme a ir atacando, meter presión. Fijaos que ya tenemos cuatro manás, doble blanco para poder hacer Emperatriz Cerrante si el rival se girase por algún motivo y si le clevamos la Emperatriz Cerrante yo creo que podríamos ganar la partida solo con ella prácticamente, ¿no? Vale, ahí es justo lo que estábamos esperando, que el rival se girase para hacerle esta aliada. Vamos a poner una criatura 2-2 en mesa y fijaos que tenemos bastante potencia en mesa. El siguiente turno tenemos un pequeño removal para eliminar una posible criatura que él juegue. Se ha descartado una isla con la sede de descubrimientos. Me estoy temiendo que juegue un Jhin Arrogante que aguanta 4 y pegaría como mínimo 1 por esta sede de descubrimientos más lo que juegue el rival de instantáneos o de conjuros. Y así le hemos metido un serio aprieto. Hemos jugado a lotón todos, veis, ahí está justo el Jhin Arrogante que pega 1 y sus hechizos de conjuro o de instantáneo cuestan 1 mana menos pero tenemos doble, ni más ni menos, que doble removal. Vamos a empezar con el cátaro brutal. Me lo puedo subir a la mano. Vamos a empezar con el círculo de confinamiento, a ver si nos lo contraesta o no. Si tiene un contrahechizo, lo niega, ¿vale? Y toquemos madera para que no nos contraeste este cátaro brutal con el cual nos vamos a cargar el Jhin Arrogante. Vale. Igualmente puede ocurrir en un futuro próximo no muy lejano. Voy a poner otro token, yo creo. Yo creo que voy a poner otro token porque ganamos a la carrera, ¿sabéis? Atacando con todo, ahora lo bajamos a 8 de vida al rival y el siguiente otro lo atacamos con todo y aunque me subiese la mano, el cátaro brutal nos bloquease con el Jhin Arrogante alguna de las criaturas. Tendríamos ya tantas criaturas en mesa que seguramente lo podríamos sobrepasar completamente. Estoy incluso por poner otro token 2-2 más con este Emperatriz Arrogante. El rival tendría que subirnos a la mano como mínimo. El cátaro brutal y yo creo que alguno de los tokens, como estáis viendo, esperanza en extensión a un token en su fase principal, lo cual me está indicando que posiblemente tenga como mínimo otra esperanza en extensión en mano. Amigo. 5-5, ¿eh? Pero se ha girado por completo. Esa es la buena noticia. Esto de la jugada también es buena. Yo creo que podemos no comernos demasiado la cabeza. Esto ataque es de 6. Si le ponemos un contador más uno, más uno, uno de los tokens, podríamos incluso atacar con todo. No lo vamos a hacer. Vamos a... Yo lo voy a poner otro token. Voy a atacar con todo, excepto con el cátaro brutal, que no quiero que recupere el Jhin Arrogante. Nos va a bloquear, supongo, que uno de los queda maná, correcto. Y nosotros simplemente, como os decía antes, vamos a sobrepasar al rival a base de criaturas. Ponemos otra criatura más perdiendo a la Emperatriz Arrante. Jugamos también además este distribuidor de pelotones, que por sí mismo puede poner criaturas adicionales pagando 4. Y el siguiente turno, de hecho, tendríamos 8 de maná. Podríamos poner 2 tokens, 1-1. Le quedan solamente 4 de vida. Siguiente turno atacamos con todo. Y posiblemente sea suficiente para ganar la partida. Esperemos. Le quedan 3 cartas en mano. Vamos a ver si se rinde o no se rinde. Creo que hemos tenido bastante suerte en este emparejamiento, porque metimos 2 criaturas pronto en mesa. También se nota muchísimo que hayamos salido, ¿eh? Porque si no, seguramente estas criaturas, las enredaderas, nos las habría contrarrestado fácilmente. ¡Guau! Segundo terror tolariano, ¿eh? No voy a atacar de momento. Vamos a hacer primero esto. Atacar el festival a ver qué es lo que nos sale. Y nos salen cartas, a ver, que nos sirven. Podemos hacer... Círculo de confinamiento no hace nada. Vamos a jugar tierra enderezada y cátaro brutal. Tierra enderezada y cátaro brutal, porque con el cátaro brutal le matamos uno de estos terror tolarianos y así nos sobran 2 de maná sin ningún tipo de problema para pagar el rebatir del terror tolariano, que pagar 2 más para hacer el objetivo con hechizos de habilidades. Entonces, atacamos con todo y era daño letal, salvo sorpresa. Lo raro es que, teniendo 2 manás enderezados, me ha extrañado que no nos contrarrestase ese ataque del festival. Yo, sinceramente, pensaba que nos lo iba a contrarrestar, de modo que tendríamos libertad para hacer el ataque y ganar la partida. Pero no lo ha contrarrestado, pero nos ha salido un ataque del festival suficiente, un removal y una tierra, para poder pagar el maná del rebatir y seguir hacia adelante. Bueno, vamos a... Después de la primera partida, en la cual hemos tenido suerte, porque hemos salido, y salir confía en una gran ventaja, como suelo decir siempre, si sales ganas en este juego. Entonces, desgraciadamente es así, es una cosa que deberían cambiar, que ya hemos comentado ya un tiempo. No parece que estén muy preocupados por este tema, después de 30 años no lo han cambiado, así que no sé por qué lo iban a cambiar ahora. Y volvemos a tener una mano bastante parecida a la anterior, con dos aceleradores de maná para los primeros turnos, y luego hay un hechizo grande, ¿no? Y tenemos... El problema es que nos falta el maná azul. Esto da maná de cualquier color, lo que pasa es que es justo el azul. ¡Ay! Me la voy a quedar, me la voy a quedar, pero nos falta el maná azul, ¿eh? No estoy muy contento con esto. Con el campo de demolición podemos buscar el maná azul que necesitamos, ¿eh? Problema. El problema, creo que es bastante evidente, y es que el rival juega una monorred, ha salido él, y nos va a comer los higadillos. Si queréis llegar a Mítico fácil, sin pensar mucho, sin complicaros, sin invertir dinero, o sea, son todo comunes y poco comunes, como estáis viendo, ya nos ha pegado una paliza tremenda, o sea, que nos ha ganado, jugad monorred. Cualquiera de las versiones, ya sabéis que hay varias múltiples, incluso podríamos decir versiones de monorred. ¡Uy! El maná azul, qué pena no haberlo tenido el primer turno en mano. Bueno. Vamos con el Sacatilda, que tenemos un problema porque es legendaria. Pero estamos muertos, básicamente porque hemos perdido ya 6 vidas en su primer ataque. En este ataque, pues perderemos otras 3 o 4 vidas más, nos quedaremos en 10, y no tenemos nada que jugar el siguiente turno que puedas decir, pues ganamos, o remontamos, o lo que sea, ¿no? Ni siquiera podemos jugar la segunda Catilda porque es legendaria. Si robásemos azul enderezado y pudiésemos jugar, no me lo puedo creer. Nos ha matado a Catilda con poner fin al festejo. Están llevando esta carta, ¡uy! Y qué pena, porque la combinan con... La combinan con la marcha de la guerra, ¿no? ¿Cómo se llama? El encantamiento este que hace que sus cartas hagan un daño más, vamos. Básicamente, que no me acuerdo del nombre, no sé qué de la guerra, nos quedan 9 vidas, siguiente turno tendríamos 5 de maná, que no serían suficientes para llegar a atacar el festival, serían suficientes para hacer las piedras de fortaleza y debilidad, pero ya os digo que... Ah, lleva termoalquimista, es la versión así, no podemos bloquear porque perderíamos nuestro acelerador de maná, que lo necesitamos tantísimo. Y la gran pregunta es, ¿con estas piedras, qué le matamos? El termoalquimista quizás sea la opción más inteligente, ¿eh? Podríamos jugar bloqueadores, pero ya os digo yo que tampoco... Hombre, no, podríamos jugar un poco a hacer bloqueadores. Nos la vamos a jugar de otra manera, es de otra manera, nos la vamos a jugar a matar el termoalquimista. A ver cuánto daño nos comemos, si hubiese... Ah, bueno, y podemos jugar además la máquina impulsada para poder bloquear ahí. Claro, no había contado con los dos manás de la piedra de fortaleza y debilidad que nos permiten jugar máquina impulsada. Y a ver si pudiésemos... sobrevivir a este turno, que tiene tres cartas en manos y tiene dos o tres chispitas. Mira, nos mata la máquina impulsada a la primera, nos pega de tres, nos quedamos a tres. Ah, bueno, se acaba de descartar una Shokenzan, acaba de canalizarla, con lo cual nos quedamos a uno de vida. Hemos robado justo el bosque que necesitábamos. Después, ¿me llevamos algo de ganar vidas? Yo creo que no, ¿no? Oh, y encima salen a atacar el festival. Malísimo, malísimo, cuatro tierras y otra máquina impulsada más. Terrible, terrible. Bueno, en esta partida no hemos podido hacer nada realmente y... Pero bueno, es normal. Mono Red yo creo que es el peor emparejamiento posible para nuestro mazo. Ojo que también es bastante malo el primer emparejamiento que hemos tenido contra Mono Blue Tempo, otro mazo que hace muchísimo, muchísimo counter. Nunca, mejor dicho. y vamos a jugar en la tercera partida. A ver si no sale un mazo normal, o sea, un mazo midrange, un mazo que no sea ultra rápido ni ultra counter, ¿sale? O sea, una cosa que sea normal, pues una Mono Black Agro, una Grixis midrange, un mazo que deje jugar un poco al menos, ¿no? y que veamos un poco el desarrollo de una partida normal, ¿no? Porque en la primera no hemos juntado a Urza y las Piedras. Ojo que las tenemos las dos en mano, ¿eh? Y tenemos los tres colores del mazo. Sale el rival, pero si no sale muy rápido, Mana Blanco, uf, Mana Blanco no pinta bien, ¿vale? Mana Blanco puede significar una Mono White agresiva o Azorius agresiva de soldados humanos o de soldados, efectivamente, nos estamos enfrentando a un mazo de soldados, malas noticias, es posible que nos coma antes de que podamos hacer nada. De hecho, ya pega de tres en tres con una voladora que no podemos bloquear, la cual hay que matar con Cátaro Brutal lo antes posible. De todas maneras, vamos a hacer siguiente turno Urza. Madre mía, madre mía, madre mía. Vaya salida nos acaba de hacer aquí nuestro oponente. Casi la mejor salida posible. Me gustaría no perder vidas. Hombre, la Autaguara nos puede venir bien, ¿eh? Creo que habría que hacer Urza este turno y el siguiente turno de las piedras de fortaleza y debilidad sobre Harbin, pero es que como dejamos Harbin vivo mucho más tiempo vamos a perder, así que no me lo voy a poder permitir. Voy a jugar ya este mismo turno el Cátaro Brutal, ¿vale? Sobre ese Harbin, es que como dejamos vivo Harbin, aviador de vanguardia. De hecho, a ver, lo que puede ocurrir perfectamente ahora es que el rival nos mate nuestro propio Cátaro Brutal de nuevo con su Cátaro Brutal y recupere, porque el Cátaro Brutal es soldado, entre otras cosas, y recupere su Harbin, pero bueno, habríamos ganado un turno sin que nos estuviese comiendo el oponente, ¿no? Y tenemos la máquina impulsada que puede bloquear a su veterana. No, Talia, no... Talia eleva el coste, el coste de las piedras que las necesitábamos lo antes posible. Bueno, vale, entonces, tierra de turno, vamos a jugar mana azul, enderezado, ya sé que ese mana azul nos podría venir bien en un futuro y podemos jugar estas dos cartas para acelerarnos mana y poder jugar las piedras de fortaleza y debilidad el siguiente turno, porque si hacemos urza no nos da para hacer doble hechizo, pero si hacemos esto tampoco, solo tenemos uno verde. Ay, tonto de mí, tendría que haber jugado la Boseiju. Tendríamos que haber jugado la Boseiju. En el fondo da igual o casi, casi igual. Voy a jugar esto que es un 2-4 y bloquea un poquitito mejor. Pasamos turno y el siguiente turno podemos hacer tierra más piedras y tendríamos el combo, o sea, tendrían el mes, tendrían... Vale. Con esto ya contaba, con ese cátaro brutal, no pasa nada porque si hacemos piedras en un futuro próximo podremos matar ese cátaro brutal. Nos quedan 16 vidas que es la parte positiva y aún no estamos muertos y nos va a pegar de 6. De 6 que yo creo que... Yo creo que casi nos tendríamos que comer ese ataque de 6. Obviamente vamos a bloquear a la guardiana porque lo que ha hecho es reclutar, por tanto va a pegar de 8 en total, os va a pegar de 5 con esto y así le obligamos a descartar una carta de su mano con la máquina impulsada. Nos ponemos solamente 3 de daño, se tiene que descartar una carta de la mano para darle indestructible, a ver si es una carta que le dura un poquito al rival. Se descarta una tierra, no le ha dolido mucho descartarse una tierra creo que fue un grave error no haber jugado el mana verde el turno anterior y esa talia nos ha fastidiado bastante. Bueno, seguimos con 13 de vida así que aún no está todo perdido. Damos turno, no atacamos, podríamos plantearnos incluso el bloquear porque ahí indudablemente el siguiente turno vamos a tener mana suficiente para jugar las piedras. Otro cátaro brutal el cual no me esperaba con el cual nos mata nuestro primer cátaro brutal y si ataca con 5 o más soldados ganan volar, es exactamente la habilidad de Arvin. Otro contador más 1 más 1 por ahí pues ha sido Talia la que nos ha ganado esta partida aunque quizás el turno anterior si hubiese jugado esta doble criatura el rival igualmente habría jugado cátaro brutal sobre una de ellas pero habríamos podido jugar las piedras porque habría sido solamente sobre una de ellas o sea que realmente ha sido un fallo un poco malo mío bien 5 y 4, 9 hay que matar ese Arvin lo primero voy a bloquear con Catilda para no recibir tanto daño y seguimos teniendo mana suficiente para las piedras que irían a su primer cátaro brutal para recuperar el nuestro y matarle ya veremos el que ojo la zona de explosión podría ser muy buena también veamos con las piedras de fortaleza y debilidad el rival no tiene cartas en mano menos 5 menos 5 a su cátaro brutal para recuperar el nuestro y quien sabe tener un bloqueador más y ahora la cuestión es si cargarnos también su otro cátaro brutal y recuperar a Urza sí vamos a recuperar a Urza nos puede valer bueno es un 2-4 o sea que no está tan mal y el siguiente turno con 7 de mana podríamos activar la habilidad y conseguir a Urza Urza planeswalker vale entonces ¿cómo tenemos que bloquear? es que el mazo de soldados como veis es que es imparable es que es muy bueno es que siempre y tenía 5 soldados vale con el token no había contado el token había contado las 4 criaturas y el token también es soldado vale nos saca con Harbin y nos mata obviamente el cátaro brutal tendríamos que haber hecho a Harbin para no perder automáticamente la partida pero no conté con que eran 5 criaturas daba igual o sea si matábamos a Harbin no recuperábamos a Urza y tampoco teníamos posibilidades de ganar la partida así que no hemos podido hacer nada en esta partida vamos a por una cuarta y última partida del vídeo en la cual espero conseguir la victoria juntar Urza y ganar super mega épicamente que yo creo que es algo que puede pasar perfectamente porque nos lo merecemos hemos tenido muy mala suerte en las 3 primeras partidas realmente porque no hemos podido juntar las cartas no hemos tenido lo que necesitábamos bueno en la primera al final hemos ganado pero de una forma totalmente rara o sea de una forma totalmente extraña porque ha sido atacando con bichitos 2-2 lo cual no es lo habitual para este mato no es el objetivo y las otras 2 partidas pues como que no nos han dejado muchas opciones vamos a jugar una última partida del vídeo última pase lo que pase y ojo que salimos nosotros esto no ocurre todos los días tenemos aceleración y tenemos hechizos poderosos para acompañar así que venga vamos a por ello salimos con tierra girada azul blanca y esta tierra esta tierra que entraría girada así que tendremos que pagar una vida casi seguro con la costa de Yabimaya pero bueno comencemos con tierra girada azul blanca y de segundo turno costa de Yabimaya al principio nos costaba mucho decir Yabimaya sonaba súper raro bueno por cierto necesitamos mucho mana verde para poder jugarlo hasta acá del festival que cuesta un triple verde el rival se ha ido con una tierra azul negra así que puede ser una Grixis perfectamente ahora jugará mana rojo posiblemente y sea una Grixis midrange o Grixis de artefactos o algo por el estilo pero Grixis casi seguro no creo que sea azul negro casi con ningún otro color bueno podría ser el blanco pero si habéis dado cuenta de que las Esper que antes estaban presentes constantemente en el formato han desaparecido completamente las blancas azul negras ya no se ve casi nunca azul negro con blanco sino que se ve casi siempre con rojo Grixis ha desaparecido Rafine de ser uno de los mazos más jugados y más predominantes y más competitivos a desaparecer completamente del formato bueno tenemos un turno malo el siguiente turno porque no tenemos jugada ahí está el mana rojo como os decía así que voy a jugar tierra girada este turno y bueno vamos a atacar vamos a ver si no nos mata la enredadera raíz espiral para que podamos jugar el distribuidor de pelotones al siguiente turno tenemos dos manas verdes nos falta el tercer mana verde el tercer mana verde depende de la enredadera de momento no nos la mata lo cual son buenas noticias la mala noticia es que ha jugado Paula del rompespejos que es una de las mejores cartas del juego ahora mismo y hemos robado el mana verde que necesitamos es decir aunque nos matase la enredadera en algún momento del futuro podremos sacar mana suficiente para jugar el feste el atacar el festival que es seguramente la carta que nos puede ayudar a ganar esta partida tenemos un problema muy serio que es el kikiyiki en cuanto tenga el kikiyiki en mesa todas las escrituras que vaya jugando las va a poder copiar y va a ser un problema gordísimo la zona de explosión también es una solución a kikiyikis pero es una solución a largo plazo hay que ponerle tres contadores a esto y eso cuesta bastante cuesta jugar la zona de explosión y pagar otros cuatro para ponerle dos contadores adicionales que llegue a tres y luego pagar tres y sacrificarla o sea no es una cosa que quieras hacer a corto plazo realmente vale este es el mazo justo que yo estaba pidiendo un mazo kikiyikis es un buen mazo muy buen mazo es el mejor mazo del formato o de los tres o cuatro mejores pero es un mazo lento que nos da la posibilidad de jugar nuestra partida también hay un problema el problema del mazo del rival kikiyikis es que lleva muchos anticriaturas y que lleva no me acordaba yo del que nos va a poner en serios problemas robamos la buena noticia que tenemos maná para hacer atacar el festival y puede ser muy bueno hasta atacar el festival es muy bueno es bastante bueno de hecho vamos a poner en mesa Urza y Emperatriz Cerrante y con la Emperatriz Cerrante pues mira le voy a poner un contador más uno más uno al distribuidor de pelotones ¿para qué? para que pegue cinco y pueda bloquear el Seoldred además a final del turno como tenemos otras dos criaturas adicionales robamos una carta es cierto que hay que pagar que perdemos dos vidas por culpa de Seoldred y problemas tenemos muchos problemas muchos problemas porque tiene ya el Kikiyik en mesa tiene un Seoldred y nosotros básicamente no tenemos mucha cosa ¿no? nos faltan las piedras en cuanto encontremos las piedras y podemos juntarlas con Urza podríamos tener alguna posibilidad de ganar esta partida me da un poco de miedo que tenga algún contra hechizo el rival porque es probable bueno, olvidaos de lo de Urza no importa tenemos que atacar el festival y en breve tendremos manás suficiente para jugarlo desde el cementerio incluso ataca con las dos a la Emperatriz Cerrante y aquí yo creo que estamos 100% obligados a bloquear al Seoldred porque el Seoldred nos está ganando la partida el solito no se nos muere la Emperatriz Cerrante que sigue con vida tenemos un problema llamado Kikiyiki vamos a ver qué es lo que hace otro Seoldred me lo estaba temiendo otro Seoldred parece que era algo bastante probable y ojito que tenemos las piedras tierra de turno creo que tenemos que matar ese Seoldred ya antes de perder la partida así que las piedras son lo ideal qué buenas son estas qué buenas son las piedras qué buena carta vale le matamos el Seoldred le voy a hacer obviamente vamos a jugar la máquina impulsada lo primero que es el cementerio para tener bloqueadores y voy a hacer más uno sobre la máquina impulsada vale ¿cuál es el plan? el plan es tener algún bloqueador y forzar a que el rival tenga que girar este Kikiyiki para poder exiliárselo con la Emperatriz Cerrante creo que es un plan decente tenemos por cierto ya tenemos 3 y 3, 6 y 1, 7 y 1, 8 de maná se empieza a acercar a atacar el festival y no he contado las piedras de fortaleza y debilidad no es un gran problema está en Gullecarne Spiexiano amenaza vínculo vital de momento no es un grandísimo problema bueno es que luego copia y tal sí no pensé que lo fuese a copiar la verdad lo cual nos fuerza a hacerle doble block vale eso está bien jugado por su parte creo que voy a dejar morir la Emperatriz Cerrante creo que no tengo más remedio y vamos a bloquear es que si hacemos doble bloca aquí la Emperatriz Cerrante se queda igualmente con un contador es decir sigue sin valernos para matar el Kikiyiki así que prefiero conservar mis dos criaturas vivas matar una de las suyas perdemos la Emperatriz Cerrante pero quién sabe su Kikiyiki ya está girado con esta ataca del festival es posible que encontremos una solución no nos llega para hacer esto claro es que estaba iluminando o sea me parecía que se iluminaba pero no vamos a matar el festival a ver qué es lo que sale dame algo bueno por favor pero muy bueno tiene que ser un removal para el Kikiyiki principalmente es lo que necesitamos no me digas que tienes un contrahechizo podemos pagar si tiene el hacer desaparecer tenemos 3 de mana disponibles las piedras sirven para pagar costes de ese estilo y tenemos mana suficiente para poner dos contadores en la zona de explosión y hacer el 3 el siguiente turno también y destruir todas las cartas de coste 3 en mesa también nos puede valer hacer desaparecer lo cual pagamos con lo cual ah vale ha sacrificado la criatura pero tenemos 4 de mana tenemos 4 de mana 2, 3, 4 sí, sí tenemos 4 no sé si nos ha dado cuenta de que teníamos 4 adicionales pero mira nos viene bien vamos a matar el Kikiyiki y poner una tierra adicional en mesa vale atacamos la buena noticia es que tenemos dos atacar el festival en el cementerio y tenemos ya en mesa 3 y 3, 6 y 2, 8 y 1, 9 y si robamos tierra podríamos jugarlo atacar el festival que tenemos del cementerio nos mata el Kikiyiki el Kátra Brutal con el cual recupera el Kikiyiki pero se recupera el encantamiento vale porque la carta es el reflejo la carta es la fábula del rompespejos así que siempre que entra en juego lo que entra en juego es la fábula del rompespejos vale tierra de turno que es justo lo que necesitamos para poder hacer atacar el festival de nuevo desde el cementerio y esto es una locura vamos con Urza y vamos con más maná vamos con Katilda vamos con máquinas impulsadas intentamos ganar atacando con máquinas impulsadas voy a ir con la máquina impulsada creo que podríamos ganar la partida atacando eh lo bajamos es que son imbloqueables vale era la win condition alternativa y por cierto que el siguiente turno el siguiente turno juntamos Urza y las piedras de poder eh o nos mata este Urza o juntamos las piedras de poder aquí el rival puede descartar hasta 4 cartas y robar hasta 4 cartas en total así que va a encontrar lo que necesite hoy que ganamos la partida contra Grixis hoy lo estoy viendo vaya partidaza más bonita está saliendo vaya partidaza más bonita está saliendo y si ganamos si conseguimos juntar a Urza y además ganamos atacando con estas máquinas impulsadas quedaría espectacular le queda una carta en mano es cierto que por cierto doble Kiki y Jiki tiene combo no si lo sabéis pero si tienes 2 Kiki y Jiki en mesa se pueden copiar entre ellos y se puede poner una copia de Kiki y Jiki por cada tierra que controlan y como tienen prisa te ataca con por ejemplo pues pondría 6 Kiki y Jiki te atacaría con 6 2-2 es prisa las 6 copias que pondría simplemente tiene que esperarse al final de mi turno y al final de mi turno hace todas las copias y no mueren hasta el final del siguiente turno así que con cada tierra cada mana que tengas disponible con 2 Kiki y Jiki de estos en mesa puedes poner un Kiki y Jiki adicional que nos atacaría al siguiente turno digamos haciéndolo al final de mi turno una vez que llegó al final uuuh la serpiente no me esperaba esa esa carta por su parte y de hecho no podemos hacer mucho contra ella que le mete vale nos descartamos 2 cartas bueno un distribuidor de pelotones y no le ha dado ni prisa ni nada porque la parte roja le da arrollar y prisa vale pues damos imbloqueable a esto nos salvaba un mana azul juntamos lo hemos conseguido chavales lo hemos conseguido vale nos vamos a cargar lo que queráis que queréis que nos cargamos es que me da igual le podemos hacer lo que queramos no se rinde todavía vamos a robar 2 cartas y descartar una a ver que es lo que viene por curiosidad seguramente nos descartemos una tierra es que son 2 veces la habilidad de Urza la puedes hacer 2 veces y es que el 5-4 tampoco me importa demasiado y se rinde teníamos 2 win conditions teníamos simplemente en 2 ataques más en 2 ataques más ganábamos con ganábamos atacando de hecho no solaba maná teníamos maná suficiente para 3 vale y que la máquina impulsada pasase a ser un 5-4 vale en 2 ataques ganábamos este ataque tenemos letales este turno nos llegaba el maná 3-4 nos llegaba el maná no me había dado cuenta éramos letales 5 esto pasaba a pegar 5 y 4 5 y 6 11 5 y 6 11 ah no nos llegaba el maná tenemos tenemos 5 5 de maná teníamos y nos habría costado nos habría costado más no nos llegaba no nos llegaba no éramos letales este mismo turno esperamos le dábamos hasta 6 de fuerza a este e imbloqueable a este pegábamos 9 no éramos letales este turno pero el siguiente turno sí que éramos completamente letales con las dos máquinas impulsadas y solamente con el urza íbamos a hacer yo que sé aquí íbamos a hacer supongo que dependiendo de lo que robásemos yo que sé mil cosas el más es que teníamos tantas opciones y podríamos hacer tantas cosas es que matar el 5-4 tampoco es tan relevante matar los kikiyikis no me corría prisa porque hasta el siguiente turno después de que entrasen el juego no iban a poder activar sus habilidades ganábamos con las imbloqueables así que teníamos miles de opciones distintas supongo que robar dos cartas primero a ver que venía era una buena opción podríamos haber hecho el menos 3 para exiliarle esta criatura pero es que esta criatura una vez que toca mesa no es tan buena creo que los menos 3 habría que haberlos guardado para los kikiyikis al siguiente turno y bueno depende de lo que hubiésemos robado posiblemente a lo mejor es que es muy bueno crear dos tokens un 1-1 tampoco habría sido malo para poder bloquear sus posibles ataques o lo que sea así que nada más muy guapo el mazo no es un tier 1 es un tier 2 flojo pero es muy divertido es muy bonito y tenía muchísimas ganas de traerlo así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete!